Acceso sin límites es de NJ Productor En este caso, el Ministerio Público, ante la ausencia de medios probatorios directos, ha renunciado a la medida de cohesión En este caso, señor Francisco, en este país no tiene ningún tipo de medida de cohesión Bueno, le ejecutaron una orden de arresto y sobre esa orden de arresto, ya mañana o pasado en la Suprema Corte de Justicia Vamos a estar defendiendo los derechos constitucionales de ese ciudadano ¿Se acuerda quién es para allá? ¿Se acuerda en Santo Domingo? ¿Perdón? ¿Se acuerda en Santo Domingo? No, él no tiene cargos penales en la República Dominicana ¿En Estados Unidos no? Bueno, hay una solicitud que la vamos a ventilar en la Suprema Corte de Justicia ¿La orden de arresto de ahora? ¿Qué se le vincula? ¿Por qué se le está arrestando? No, no la solicitud a los Estados Unidos En el día de hoy, el Ministerio Público, la Dirección General de Persecución y la Fiscalía de España, Moca Hemos venido a ejecutar una orden de arresto emitida por la Suprema Corte de Justicia en contra del ciudadano Francisco El cual en las próximas horas va a ser presentado a la sala penal de la Suprema Corte Para un tema de extradición hacia los Estados Unidos de Norteamérica ¿En qué consiste la medida? Ese proceso de traición está relacionado a siete cargos existentes en los Estados Unidos por delitos graves, delitos penales relacionados con drogas sintéticas. ¿Se va a hacer aquí o en Santo Domingo? En Santo Domingo, en la Suprema Corte de Justicia. ¿Cuándo va a ser trasladado el imputado? A partir de este momento. ¿Dónde fue a apresar a esa persona? Bueno, como ustedes saben, la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, conjuntamente con la DNCD y la Fiscalía de acá, de España, Moca, realizaron labores de investigación propias de unas actuaciones relacionadas con lavado de activos. Una pregunta, ¿a qué se le vinculaba aquí en Moca a él? Estaba relacionado con lavado de activos. ¿Y por qué entonces no encontraron elementos probatorios? Bueno, hay una investigación abierta en ese sentido por lavado de activos, pero en este caso se ha procedido a ejecutar una orden de arresto que emitió la Suprema en relación a un periodo de extradición. Muchas gracias. El mejor equipo de la televisión te espera cada día de 12 a 2. Acceso sin límites por el canal 58 de Televiaducto es simplemente incomparable. En J Productora, marcando la pauta a seguir.